Y mire, lamentablemente un hombre perdió la vida tras caer su vehículo en un canal. La oficina del Alguacil del condado de Yuma informó que se trata de un automóvil de marca Mazda Sedán y bueno, este sería un modelo viejo que viajaba hacia el oeste en la calle diecinueve del condado y la avenida H en Somerton. Esto esto aconteció cuando el vehículo cruzó la línea central y cayó en un canal de riego vacío la noche de este miércoles y bueno, el departamento de bomberos de Somerton, Cocopá, también llegó a la escena para confirmar que pues dicha persona perdió la vida. Agregaron también que dicho vehículo se incendió por lo que hasta el momento no se ha podido identificar a la persona o es decir, al conductor al respecto, pero bueno, si sospechan y mencionan las autoridades que la velocidad en la cual conducía fue un factor muy importante, por lo que autoridades continuarán investigando este caso.